Se acerca una época de regalos y los gamers corréis el peligro de recibir algo que no queréis. Pero tranquilos, tenemos la solución. Llegan los Outfluencers. Un equipo de profesionales capaces de influenciar a aquellos que están muy fuera del mundo de los videojuegos. Si ves uno de sus vídeos, compártelo con tu padre, tu prima o ese amigo que piensa que un corsé calentito es un regalo ideal para el invierno. Este Black Friday confía en los Outfluencers y consigue de una vez el regalo que estabas esperando. Se vienen cositas. Se dice así, ¿no?